Roger Nieves contaba con el aprecio y reconocimiento del grupo de cumbia más popular y querido del norte peruano, Los Caribeños de Guadalupe, una orquesta que él animó durante muchos años y que ahora los separó de la agrupación. La razón, el animador fue intervenido y acusado de golpear brutalmente a su esposa, Jenny Fernández Cárcamo, a quien vemos en estas fotos luego de la golpiza. ¿Qué puede decir otra vez la denuncia en tu contra? ¿Qué una golpea? Jenny Fernández acudió con algunos parches en el rostro de la comisaría de Suyana para ratificar la denuncia de agresión contra el animador de Los Caribeños de Guadalupe, quien en su cuenta de Facebook mostraba fotos con ella y decía que la amaba mucho. Y algo sintomático era que calificaba de envidiosos a los que criticaban su relación. Sacando la cara por mi Suyana, ¿dónde vaya? Así me vaya Europa, Asia, Estados Unidos. Soy suyanero y punto, compadre. Roger Nieves no daba cara a la prensa. Mientras que la familia de la madre de sus tres hijos pedía sanción para él, un informe del médico legista de Suyana afirmaba que las lesiones de Jenny Fernández son leves y por ello el animador de Los Caribeños de Guadalupe sería procesado en libertad. Van a dejarlo libre, arrojado 3.8. Ya la justicia se encargará de hacerlo. ¿Tú como mujer qué pensarías? La prueba lo dice en todo, está desfigurada, está destrozada. ¿No es la primera vez que la agrede? No es la primera vez. La orquesta Los Caribeños de Guadalupe a través de un comunicado expresó su rechazo por la conducta de su histórico animador, quien con su conducta no solo dejó de pertenecer a este grupo, sino tendrá que responder a la justicia por estos graves hechos.